en instantes por Farala TV. Y solamente puedo decir zurdos de mierda, comunistas de mierda, ladrones de mierda, narcodictadura de mierda. El panelista del programa Sin Filtros, Pancho Orrego, realizó duros descargos por el fraude en las elecciones presidenciales de Venezuela, donde Nicolás Maduro se reeleccionó por un tercer mandato que lo tendrá en el poder hasta el 2030. La furia de Orrego se suma a los millones de venezolanos que salieron de su país a causa del régimen y que previo a los resultados de la elección, tenían esperanza de que por fin podrían sacar a Maduro del poder por la vía democrática. Pero todo fue un total robo. Vamos a ver las declaraciones de Pancho Orrego. Yo tengo que partir el programa del día de hoy saludando y felicitando al presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien contó con el 70% de aprobación de un pueblo que clamaba por libertad para soltarse las amarras de una narcodictadura socialista-comunista terrorífica, asesina y criminal. Mi saludo, primeramente, va para los valientes venezolanos que se enfrentaron al poder de una dictadura brutal. Y mi respaldo va a todos aquellos que hoy día están haciendo patria en las calles de Venezuela donde se está derramando un charco de sangre de todos aquellos que claman por libertad. Estamos sin duda viendo el peor robo de una dictadura que no comienza el día de ayer. Es una dictadura que en Venezuela ha arrasado con la libertad y con las familias durante cerca de 25 años y se va a proyectar a 31 años. Yo hoy día tengo la responsabilidad política, sin ser venezolano, pero aprovechando esta pantalla, de representar el sentir de aquellas familias exiliadas, de esos 8 millones de personas que han tenido que arrancar de la dictadura socialista-comunista venezolana. Tengo que hoy día hablar de mis vecinos de Santiago Centro. Tú me decías, Gonzalo, me pasé por todo Santiago y vi la alegría de los venezolanos, los bocinazos. Compadre, yo lo vivo día a día. Son mis vecinos. Yo vi esa felicidad, güey. Vi la esperanza, vi las ganas de un pueblo de decir, vamos a derrotar a un dictador. Hasta las 8 de la tarde, Santiago Centro, Providencia, Estación Central, Independencia, eran fiestas. Era un pueblo que se alzaba contra un dictador que decía, vamos a recuperar nuestra libertad porque es lo que nos corresponde, mierda. Porque somos el bravo pueblo venezolano. A las 10 de la noche era todo dolor y tristeza. Eran llantos y desesperaciones. Familias que hoy día están separadas por una dictadura terrorífica que no se van a poder reencontrar. Y yo sé que soy un tipo zafado. Y te juro que me estoy intentando controlar, pero la rabia le está ganando a la pena. Y solamente puedo decir zurdos de mierda. Comunistas de mierda. Ladrones de mierda. Narcodictadura de mierda. Porque es lo único que puedo hacer para representar el sentir de esas familias que están siendo hoy día golpeadas por el terrorífico poder del brazo armado de la dictadura venezolana. Y son algunos que se jactan de demócratas que en este panel van a tener el descaro de defender a ese dictador brutal. Yo le pido disculpas al pueblo venezolano por lo que van a tener que escuchar en las próximas exposiciones. Pero no me quiero quedar solamente en la crítica de aquellos que lideran en Venezuela. También quiero hablar de los cómplices pasivos que en Chile han validado de forma sistemática la dictadura venezolana. Aguante, Maduro carajo, decía el presidente de la República. ¿Qué hacía Marcos Enrique Ominami como veedor? Invitado por el Grupo de Puebla. Sí, del cual es parte el Partido Socialista Chileno. Validando esa dictadura. ¿Qué hacía Boris Barrera del Partido Comunista? ¿Por qué solamente pudieron entrar los amiguitos del dictador? Aquellos que defienden las violaciones sistemáticas y los asesinatos múltiples en Venezuela. ¿Dónde está Camila Vallejo, Carol Cariola, Lautaro Carmona? ¿Dónde están los cobardes del Partido Comunista que no han sido capaces de dar la cara y decir las cosas por su nombre? En Venezuela hay una dictadura. En Venezuela hay una narcodictadura. En Venezuela hay un asesino terrorífico y terrible que extermina a los que no piensan como él. Mi saludo va para las familias que hoy día están sufriendo la mano implacable del comunismo y el socialismo internacional. Y los que están en Chile son una manga de cómplices pasivos y cobardes. Los descargos de Pancho Orrego también se refieren a las insólitas declaraciones del Partido Comunista Chileno que felicitó al proceso eleccionario en Venezuela donde lo catalogaron pacífico y respetuoso. Por otro lado, esto contradice a los dichos del propio Partido Comunista Venezolano quienes señalaron en un comunicado que su país tenía una clara intención de cambio político y que el gobierno de Maduro pretende privar al pueblo de sus derechos democráticos. ¿Qué te parecen los dichos de Pancho Orrego sobre el fraude electoral en Venezuela? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.